¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. ...¡Face Locked!! Se me han ido las ganas de hablar ¿En serio te mueres por eso? O sea, la puta plataforma está ahí ¿Te mueres por eso? ¿Cuántas putas veces me estoy muriendo en este nivel? Me toca los huevos eso En fin Esto, nada Ah, se le puede pegar normal y todo Yo he perdido el dinero, pero me da igual Vale, y ahora esto sube Y nos ponemos aquí Esto baja Y nos ponemos aquí Ahora, eso es lo que quería hacer antes No, ¿por qué? Ah, es un bloque que tengo que cavar Tío, no me he dado ni cuenta Dios Bueno, si os gusta verme sufrir Estaréis disfrutando muchísimo con este Puto capítulo de mierda Ah, no Bicharraco del diablo Vale, Dios Vale Vale Ahora facelock it What? Se supone que tengo que saltar Estoy fatal, ¿eh? Si no, si no No se supone que Dios Puto nivel de mierda Es muchísimo más difícil que No, 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 no... ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡A ver, espera! ¿No? ¡Pero sigamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No es lo que quería hacer, estúpido juego. ¿Eh? ¿Por qué estoy aquí? Ok, fair enough. Ven, hermoso. ¡Nya! A ver, ¿qué hacemos? Vale. Entonces, ahora lo que queremos hacer es... aquí arriba. Cae. ¡Eh! ¿De dónde sale este bicho? Vale. Dios. Bien, pollo. Ay, respawnen a estos bichos. Mierda. ¿Nada aquí? ¿En serio he venido hasta aquí para nada? Dios. Y el otro puto checkpoint estaba ahí. ¿Cómo no? No lo rompas. No. Que no sea otra bomba, por favor. Ay, no sé. No sé ni qué diablos espero. Bien. Dinero. ¿Qué? Tenía 20.000 de oro creo. No, tío. Otra vez esta puta mecánica no. Esto de estar a los curas no mola. Por favor, que sea el licor de recuperar toda la vida y la magia, por favor. No, eso no es una nota musical. ¡Ajá! ¡Nunca le des de la espalda a tu enemigo! ¿Hola? Hasta que no estás en rango no te ataca el capullo. 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 Caballero negro. ¿Estás defendiendo mi torre? ¿Acaso finalmente has decidido unirte a nosotros? Puedes arrodillarte y proclamar tu lealtad ahora. Por última vez, no respondo ante nadie. Lol. Está bien. Aquí tienes un pequeño... Una pequeña muestra del poder que has... Al que has renunciado. Lol. Caballero negro. Te avisé que no te acercaras. El caballero negro. No es una pequeña muestra. Estaba con la encantadora, despues de todo. Oh, lord. Ck. 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 T... Ck. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tropitos y flores tenemos la misma vida. Sí. Sé que este ataque. Tenemos exactamente la misma vida, ahora ya no. Pero hace un momento teníamos exactamente la misma vida. No, esto no es lo que quería hacer. Quizás es mejor si utilizamos esto. No, no. Vamos, está a punto de morir. Un plástico más. Estupendo. Dios, ha costado. Este nivel, en comparación con el resto de niveles, es mucho más difícil. ¿Qué? ¿Has estado en el espacio? ¿Qué? Oh, el caballero negro está intentando salvar a la encantadora. Vale, la maga esta es como la novia de Black Knight del caballero negro este. La está intentando salvar, pero no puede. Obviamente. Ah, torre del destino ascenso. Antes de hacer cualquier cosa, lo que vamos a hacer va a ser rellenar los putos cálices estos. Dos de vida. Los otros en realidad son meh, irrisorios. Si me parece genial. Y ahora ya vamos a cambiarnos de armadura. Ya está bien tanta cholería, hombre. ¿Esto está bien? ¿De quéito hablar es? ¿Dynamo-mail? ¿Eso tiene golpes cargados gratis? No se, me parece que esta muy OP. ¡No! 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 ¡No!